Bienvenidos a nuestra sección de cómo crear una sangría colgante en Google Talks con las bibliotecarias de NECC. ¿Qué es una sangría colgante? Una sangría colgante, en inglés hanging indent, es cuando se hace una sangría de todas las líneas con excepción de la primera en un párrafo. Esto se hace comúnmente en bibliografías para facilitar la distinción entre las diferentes fichas. ¿Por qué necesitamos sangrías colgantes? Entonces, observemos estas dos páginas. Ambas poseen la misma información. A la izquierda no hay una sangría colgante, mientras que a la derecha sí hay una. ¿Cuál encuentras elegible? ¿Cómo creamos sangrías colgantes? Dirijámonos hacia Google Docs para averiguar. Una vez tengas tu documento de Google Docs abierto, asegúrate que la regla está visible en la parte superior de la página. Si no lo está, haga un clic en View y seleccione Show Ruler. Ahora, sombrea el texto que deseas que tenga la sangría colgante. Dejando todo el texto sombreado, diríjase hacia el triángulo en la regla. Haga un clic en el triángulo y muévalo hacia media pulgada, donde está marcado. Aún mantenga el texto sombreado. Haga un clic en el rectángulo y muévalo hacia atrás, donde indica el cero. Ahora debes de tener el formato de una sangría colgante. No obstante, algunas citas se ven un poco extrañas. Por ejemplo, esta de Jiki. Esto se debe a que el botón de Enter fue usado para mover el texto de una línea a la próxima dentro de esta cita. Esto se arregla fácilmente. Coloque su cursor al final de la línea. Haga un clic en el botón de Delete y añade un espacio. Y listo. Así es como hace sangrías colgantes en Google Docs. Y listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.